Y saludamos entre dos, uno, tiempo. Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo de la especial. Luis, un gran día. Hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavales y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir, por ejemplo, Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y un vídeo para mí súper emotivo, que es emotivo básicamente porque lo estoy haciendo en un día que para mí está siendo histórico. Hoy parecía un día más, pero he despertado y resulta ser que no lo era porque he despertado sabiendo que haya soñado una cosa muy, pero que muy alucinante. Mis sueños a veces tienen que ver con mujeres, también tienen que ver a veces mi noche con cosas que me preocupan, pero hoy mi noche ha tenido que ver con el Atlético y también con el Madrid, porque hoy he soñado que el Atlético se enfrentaba al Madrid en el estadio de Granada. Para mí Granada es una ciudad espectacular, a la que fui hace tiempo a Vera de la Fuente, también una ciudad a la que fui hace poquito también a Vera de la Fuente y es una ciudad que para mí está en el top 3 de las mejores ciudades españolas. Me encanta Granada, me encanta también de la Fuente y no sé si es por esto o no, pero hoy he soñado con que el Atlético jugaba contra el Madrid en el estadio de los Cármenes. Ha sido un sueño bastante peculiar y un partido que ganaba el Atlético con goles de Correa y de Thiago, un jugador que ya no está en el Atlético. Pero bueno, esto ha sido para mí fascinante, se lo he contado a mi madre y a mi padre y luego también la mañana de hoy ha sido muy bonita porque minutos después de despertarme he visto cómo goles Sergio llegaba después de mucho tiempo de espera y de trabajo a sus ansiados 24.000 suscriptores. Ya somos 24.000 por el canal, algo que me hace ser oyente un afortunado y ya hay que pensar en lo próximo y en ser 25.000. Gracias por hacerlo posible, gracias por todo y también gracias a la gente a la que he visto hoy porque han hecho que mi mañana sea una auténtica locura. Después de ser 24.000 de haber llegado a esta cifra me he ido a ver a mis abuelos, también he ido a desayunar con mi madre, luego ya he ido al gimnasio, luego ya he graduado vídeos porque esto sigue y hay que ser pronto 25.000. Gracias por todo y gracias también a la gente de Club América porque este equipo ha ayudado muchísimo a que yo consiga esta cifra hoy mismo porque ayer por la noche publiqué un vídeo que fue bastante bien y que vio mucha gente que tenía que ver con este equipazo mexicano y también con la marca que aparentemente ha fijado dentro de muy poquito a este auténtico equipazo. Esto es algo bastante imprevisto, es algo que obviamente no tenía yo en cuenta pero algo que salió de la nada en la página web de Foti Headlines. Esto pasó hace algunos días y obviamente esto me hizo flipar porque según esta cuenta la marca Didas estaba iniciando conversaciones para ser dentro de un futuro bastante cercano a lo mejor la marca de Club América y esto es para mí impactante porque no es algo que me pille de sorpresa porque ya estuvieron presentes hace algunos años y ya nos brindaron hace algunos años cuando yo aún no existía equipaciones como esta, como esta, como esta y como esta. Este fue el pasado en el cual vimos a este equipo con esta marca y yo aunque sé de esto no lo vi porque yo nací en 2001 el día 24 de octubre y yo cuando nací ya estaba este equipo con la marca americana. Aún así parece ser que están dispuestos a romper este contrato y sobre todo a entablar una relación nueva con su ex, con la marca Didas que supuestamente según Foti va a llegar muy pronto a Club América. Hace poquito me imaginé la próxima local, también ayer pensé en la próxima tercera e incluso en la próxima segunda que pueden ser una auténtica locura y hoy también quería hacer este vídeo porque la gente me lo pide y porque la gente no puede vivir sin saber qué pasará en este contrato. Se vendrán más vídeos de esta relación muy pronto por el canal pero hoy también al igual que ayer quiero pensar en la próxima local porque hay mucha gente que ya la está imaginando. Se habla de Adidas para el futuro y se habla actualmente, eso sí, de la marca Nike porque el partido partido es muy importante y actualmente por mucho que Adidas esté supuestamente a la bota de la esquina el presente de este equipo mexicano tiene que ver con la marca Nike y nos brinda algo muy bonito porque el presente nos hace ver a este equipo vistiendo así, así y también así. A mí sinceramente esta equipación me parece una locura porque en ella ya compartí hace unos meses la intención de la marca americana de volver al pasado. Un pasado en el cual estuvo Adidas haciendo una equipación con este color porque este color no es ni mucho menos este, este se llama Lemon Chifón y es un color bastante clarito pero ahora mismo Nike, en mi cara, esta temporada actual ha querido cambiar la temática, volver al pasado y plasmar en esa equipación todo lo principal con este color antiguo que por ejemplo utilizó la marca Dias, así que ponen este color de forma principal por toda esa equipación y luego para mí es bastante peculiar lo que la gente de Club América consigue porque hace poquito he sido partícipe de algunos comentarios y he visto que la gente siempre quiere ver y prefiere ver el escudo y el logotipo de la marca americana en la zona céntrica porque esto supuestamente le da más suerte. Hay mucha gente que es así y por ello la marca Nike ha hecho lo que la gente pide, el hecho de poner toda la zona céntrica vemos el escudo en la zona céntrica, logotipo en la zona céntrica y a mí la equipación me encanta porque al menos en esta local han hecho algo muy pero que muy clásico reina la cama en ella, toda la zona céntrica y luego ya lo secundario presenta estilo normal con azul marino y con rojizo esta es la local y luego ya como en esta local han hecho algo que satisface a la gente y que es normalito punta pala en la segunda ya quieren innovar y quieren sobre todo hacer algo nunca han ter visto y componer un mapa de escudos antiguos y actuales de este equipo porque aquí chavales ponen un mapa, ponen el mar y la tierra y el mar lo hacen solamente con un color pero en cambio la tierra la agregan poniendo escudos antiguos y actuales de este equipazo mexicano así que esta es sorprendente mucho más llamativa esta que esta y luego a mí la tercera me parece al igual que esta del Atlético una de las mejores terceras de la marca Nike porque la marca Nike la ha hecho a Liverpool esta que es horrible también por ejemplo esta del Inter no me gusta nada pero en cambio esta del equipo y esta de Club América me parecen espectaculares y son hechas de forma llamativa con este algotipo doble porque esto nunca antes lo había hecho la marca americana, el algotipo doble y luego ya un graficazo con color azul con color rosado y un graficazo que compone la equipación al 100% porque este graficazo se ve por aquí, por aquí y por aquí me encanta ver flores porque parece un gráfico de flores que se ve en esa equipación y ya aunque la gente es consciente de que esto es lo actual no pueden hacer otra cosa que pensar en lo próximo que supuestamente según Foti va a hacer la marca Bigas así que hoy quiero contentar a la gente, poner el punto de vista en lo próximo y lo que puede hacer esta marca cuando vuelvan a este conjunto mexicano y me encantaría hacerlo gracias a Alvarito Mágico porque hay mucha gente que ya se imagina esta próxima local pero creo que nadie le ha imaginado como ha hecho Alvarito hace poquito en Twitter, he descubierto este usuario hace algunos días y yo he flipado al ver su trabajo porque él con esa temática actual se ha imaginado la próxima equipación de Club América quiero destacar que la marca Bigas cambia de temática según pasa el año, a lo mejor en una temporada vemos una temática como esta que fue horrible, luego ya a lo mejor la cambian y ponen por ejemplo esta y esto pasa cada año es decir, cada año hay una temática, con Nike no pasa lo mismo porque Nike siempre utiliza una temática que nos dura dos campañas pero la Bigas sí que es cierto, cambia de temática cada temporada y actualmente ha utilizado esta temática y ahora mismo al ver esto actual quiero destacar lo que ha pasado con Venezuela porque Venezuela supuestamente ha tenido esta equipación con esta temática antigua porque el contrato se firmó cuando la temática era esta esto lo utilizó la selección mexicana en Catar, la selección argentina en Catar y ahora mismo Venezuela se ha presentado dos años después a la Club América utilizando en ella esta equipación con una temática del Mundial de Catar del 2020 así que esto habla mal de la marca de Díaz porque mientras tanto la temática en México, en Perú y en Argentina era esta así que cabe la posibilidad de que Club América utilice en un futuro próximo si pasa lo mismo que en Venezuela la temática actual porque si el contrato se firma actualmente en los próximos días cabe la posibilidad de que esto pase y que Club América en vez de tener esta próxima temática de Díaz tenga la actual que es esta y que a mí sinceramente no me gusta mucho por sus cuernos y por sus lugares de arriba aquí siempre hay un lugar muy amplio, aquí igual luego abajo han puesto cuernos y a mí la verdad es que esta temática al ser de esta manera no me gusta mucho pero bueno habrá que pensar en la próxima y habrá que también tener en cuenta lo que he mencionado que a lo mejor Club América aunque la temática siguiente es esta puedo utilizar la actual en cuanto se firme este contrato aún así soy optimista sobre todo porque Álvaro Mágico me permite serlo y porque Álvaro aún utilizando esta temática actual que a mí no me gusta ha logrado hacerle a este equipazo mexicano una equipación que este lo juro perfecta ayer mostré una local que me encantó antes de ayer otra muy carcinante protagonizó un villazo por el canal pero es que hoy Álvarito Mágico me ha compartido algo que también supuestamente ha sido realizado por Elite Kit Designs así que vamos a apreciarlo porque a mí te lo juro me encantaría que esta marca alemana volviera a Club América tal y como se fue y Sergio ¿cómo? ¿qué tal y como se fue? pues mirad este pasado porque así se fueron se fueron haciendo por ejemplo esta equipación también por ejemplo haciendo esta y esto es lo que suelen hacer las marcas las marcas cuando vuelven a un equipo o una selección suelen hacer lo inicial en esta aventura nueva teniendo en cuenta lo que ya se hizo hace tiempo no hace falta poner ejemplos creo que me entendéis y por ello creo que es muy probable que la marca Díaz si algún día vuelve a este equipo con esa diamática o con esta tenga el valor y la idea de hacerle a este equipazo mexicano algo inspirado en esto que hicieron hace tiempo en este equipazo aquí había un color amarillento oscuro de forma principal y luego lo más importante era ver este auténtico graficazo en esta zona superior porque esta fue bastante clásica pero en cambio esta fue llamativa por ese graficazo arriba en esta zona de arriba había color rojizo había también bastante color negro luego obviamente junto al negro y junto al rojizo habían puesto también picos y un graficazo de azulado fue espectacular ver este equipo vistiendo así hace unos años y obviamente creo que si esta marca logra firmar a club abrica puede utilizar esta equipación antigua para hacer la próxima y por tanto para realizar esta equipación que a mí te lo juro me parece espectacular porque esto si se hace al área de locos de la marca alemana mira que yo no estoy para nada a disgusto con la marca americana la marca de ese puerto en club abrica súper bien súper bien esto me encanta esto igual esto igual pero ahora mismo el futuro ilusiona también un montonazo porque si queda así va a ilusionar al 100% o sea es que nadie puede decir que esto no ilusione porque ilusiona y mucho vemos la temática vemos los cuernos en estos laterales y a mí me encanta porque estos lugares de arriba al poner las mangas con el azul pueden pasar desapercibidos mirad esta temática hay cuernos en ella en este caso apreciables con grisáceo también hay lugares aquí con grisáceo por aquí por aquí pero ahora mismo ponen las mangas mandando el azul marino oscuro y por tanto el color se extiende hasta aquí y hasta aquí para comenzar a formar ese graficazo y al pasar por estos lugares pueden hacer que sean disimulados y que no se aprecien así que esto me encanta mucho azul en esta zona superior y luego ya en esta zona superior comienza el show porque aquí la marca de ideas al igual que antes mencionado hace lo que la gente quiere ya parece ser que no están dispuestos a poner el escudo en la zona izquierda y el agotipo en la zona derecha y ya parece ser que como esto les da mucha suerte quieren poner toda la zona céntrica y hacer cosas como esta así que aquí hacen lo que la gente quiere ponen el agotipo en la zona superior y ya debajo ponen el escudo como ahora mismo se aprecia en esta imagen y es que escribación claramente tiene que ver con esta hace tiempo vemos en la zona superior este color negro azul marino y luego ya comienza el show y comienzan a añadir picos con color rojizo y también con color azulado así que esto es espectacular y a mí la equipación me encanta o sea me parece una locura los cuernos solamente presentan color azul y aquí viene el diálogo aquí viene una propuesta que voy a haceros a vosotros os gustaría que esta marca aproveche este detalle de los cuernos para también en ellos ponen un graficazo mirad por ejemplo esta equipación de gales en ella han puesto los cuernos a diferencia por ejemplo en españa con bastante sonos de color y también es lo mismo en boca y a mí la verdad me encanta ver este lugar calmado solamente amarillento me encanta ver este graficazo arriba con color azul marino o negro y rojizo y azulado pero a mí me encantaría tío ver también el graficazo de picos en los cuernos imagínate este cuerno y este con dentro de ellos picos en negro en rojizo y en azulado imagínate que esto de la zona superior se pone también por aquí y por aquí sería espectacular así que pueden aprovechar esa temática para hacer esto en los cuernos y aunque no lo aprovechen la equipación es espectacular y podría ser la primera bala de adidas hacia este equipo por eso es la primera bala de amor la primera bala de cariño y algo que obviamente encantaría la gente y que a mí me fascina incluso más sobre todo por esta zona trasera actualmente la temática no me gusta un pelo pero luego por detrás me gusta incluso menos porque por ejemplo apreciar esta equipación alternativa de méxico en ella hay gráfico alante también gráfico por ejemplo en las mangas y luego atrás todo desaparece se culmina y termina y vemos semejante zona trasera esto no me gusta nada pero ahora mismo esta persona que ha hecho esa equipación ha puesto gráfico de la zona superior delantera también atrás y mirad qué bien queda esto porque esto es lo que más me enamora mira que para mí lo de la zona delantera tanto en equipaciones como en las chicas es muy importante y para mí siempre es lo primordial pero ahora mismo me tira incluso más lo de atrás porque por detrás es una auténtica locura se ve el detalle del número con un graficazo y es que mirad qué tipo de letra y de número han puesto en esta equipación o sea es que esto también suma el que tú lo has bien en la espalda también hace que la gente se compre una equipación entonces aquí lo han hecho porque esta tipografía tanto el número como el nombre a mí me pone la piel de gallina vemos el azul dentro de este número también hay una parte dentro de él con un color azul más marino y también ponen ahí el escudo entre medias de estas líneas finitas y luego bueno vemos por aquí el azul marino para también pero es que atrás se pone la diferencia de por ejemplo en este méxico todo igual que adelante aquí había color azul marino color rojizo color azulado y ahora mismo aquí pasa lo mismo porque hasta esta zona del número extienden el azulado el rojizo y el azul marino esto me pone y luego ya también hay que prestar atención a los detalles porque club américa es cierto aquí pone el escudo actual en la zona céntrica pero ahora mismo aquí atrás me encuentro con el que fue el primer escudo de club américa porque club américa hace tiempo tuvo este escudo que se pone ahora mismo en esta zona trasera así que parece ser esto es cierto parece ser adidas llegará tarde o temprano de vuelta a club américa y parece ser que al menos de momento no hay una equipación mejor que ésta para hacerle a este equipo pronto compartiré más pronto necesitaré otros diseños que la gente ha realizado en internet y pronto a lo mejor fliparé pero de momento no he flipado nunca como ahora mismo porque madre mía qué locura es esto así que nada yo estoy contento con la marca americana estoy muy satisfecho por este trabajado de la temporada actual pero es que ahora mismo me enseñas esto y me enseñas también la zona trasera y a mí todo se me tambalea porque no me sale otra cosa que decir que sí yo ahora mismo quiero mucho la marca no pero es que estadías ilusiona y me pone la piel te lo juro de gallina ha sido un placer muchísimas gracias por el amor gracias a la gente que me sigue gracias también a los que no porque sé que mucha gente que no me sigue va a seguirme pronto porque sabe que amo lo que hago que hago un contenido con mucha ilusión y que merece la pena seguirme para encontrarte con equipaciones como esta así que gracias por todo lo que hacéis por mí por seguirme por haber conseguido que ya sabemos 24.000 en youtube y por seguirme para que pronto seamos 25.000 y si chavales yo con esto sueño y yo con esto pienso muy en positivo porque con la marca en el que también lo hacía pero ahora mismo esto hace que yo quiera ver este contrato cuanto antes hasta la próxima chao